Amigos ya estamos en otro unboxing de la lata y vamos a darle paso justamente a una de estas armas que han nacido inspiradas del mundo cinematográfico, del mundo televisivo, del mundo de ficción directamente a las manos en nuestra realidad. Uy, hoy se trata de un clasicazo. Sí, no, estaba tratando aquí de adivinar con mi compadre de qué iba a ser, pero esta es una serie de cuando yo era morro, güey. Si yo te canto una de Queen que dice Here we are, born to be king, we're the princess of the universe. Gran éxito de Queen que le daba paso a una serie donde salían cualquier cantidad de espadas. Ustedes ya lo vieron en el título. De hecho, esta serie de Highlander el Inmortal es un spin-off de lo que vimos en una película. La película era protagonizada por Highlander, un escocés. Pero hacían clanes, eran inmortales que la única forma de acabar con ellos eran cortándole la cabeza a alguien. Y una vez que un inmortal le cortaba la cabeza al otro, la energía de ese inmortal muerto pasaba al inmortal victorioso. Y entonces entre más cabezas cortaras, te volvías más cabrón. Y se supone que al final solamente quedara uno. Entonces, pues por todo el planeta estaban estos inmortales tratando de romperle la madre al otro, de cortar cabezas y volverse más, más y más y más poderoso. Esa película está con Sean Connery y otro cuate, también muy conocido del mundo cinematográfico de aquella época. Y era escocesa. Ya abrimos en algún momento la otra espada de Connor McCloud. Y esta es de Duncan McCloud. Que él se presentaba, soy Duncan McCloud, del Clan McCloud. Mi nombre es Duncan McCloud. O sea, como de esa misma bandita. De hecho, ese actor principal de la película salió en uno que otro capítulo en esta serie. Y a diferencia de la espada escocesa que tenía el otro protagonista, en esta serie, en la espada era súper oriental. Tenía diferentes estilos de pelea, pero era muy samurai el pedo que usaba el protagonista de esta serie. Yo sí fui guerrero en otra vida, güey. La empuño y luego, luego siento como la familiaridad, cabrón. Como, no, güey. Siento el poder, cabrón, que pasa por mi ADN, por mis otras vidas. Qué filosa está esta madre, güey. Y ahí lo puedes ver. Si le sacan más filo aquí a estas orillas, estaría más cabrón. Pero la punta está brutalisicérrima, güey. Esta katana está muy perra, muy al estilo oriental, con esta hoja que es un poco curvilínea. No es recta total. Es curvilínea y tiene acá en el mango este círculo dorado que termina con esta empuñadura estilo como de hueso. Con una serie de simbología oriental, con esto que pareciera un dragón, una serpiente, algo así. Con diferentes símbolos, con diferentes criaturas que a lo largo de toda la empuñadura te van contando diferentes historias. Muy, muy padre esto. Y bueno, y esto que sirve obviamente para meter la espada, mucho más minimalista, fino, con algunos vivos en dorado. Aquí en la parte de arriba, con este nudo que se hace con el listón y en la punta. Esta otra parte dorada, que si hacen un acercamiento, pues es también un dragón que enreda justamente a esta punta. Viene esta espada con un catálogo que te da algo de información, de resumen, de historia de los personajes que usaron estas armas. Dentro de mis errores acabo de cometer uno. La katana sí viene obviamente oriental, pero la katana es totalmente recta, tipo como lo que usa Deadpool. Mira, hay katanas que son como con este filo totalmente recto, con esta hoja recta. Hay algunas que las tienen también un poquito curvilíneas, pero también algunos le llaman más tachi. Obviamente esta, digamos que históricamente fuera de la ficción de Highlander del Inmortal. Históricamente lo usan en las culturas orientales, ¿no? Tanto los ninjas como los samuráis. Pero la katana o el tachi, se decía que tenía un amarre complicado. Un amarre difícil para asegurar que no se desenvainara solita. Que no se desenvainara por accidente. Porque de entre los códigos que tenían estos brothers, era que la única razón por la cual ibas a desenvainar esta madre, la katana o el tachi, era porque la ibas a usar. Y se decía que esta madre era tan celosa que la única forma en que te perdonara que la despertaras, era alimentándola con sangre. De esa forma decía, va cámara, me despertaste, me desenvainaste, dame sangre. Y la única forma de saciar su sed era eso, matando, chingándose a un cuate. Y entonces, bueno, estos samuráis eran dadores de vida y de muerte. Y pues tomaban muy en serio dentro de lo cabrones que eran. Tenían códigos de honor muy establecidos para no usar esto con irresponsabilidad. Pasado ya a Highlander Inmortal, pues bueno, ahí lo vemos. Una gran serie, güey, si la pueden ver, si la pueden encontrar sobre todo. Porque tiene un chingo de tiempo, güey. Si es, yo creo que no va entera. Y el protagonista estaba chido y todo el universo que crearon alrededor de los inmortales estaba bien fregón. Obviamente los inmortales no podían morir de otra forma que, como se los digo, cortándoles la cabeza. Les cortabas un brazo, si les atravesabas un cuchillo, si les bajas en el corazón. Lo que sea, no les pasaba nada, se regeneraban como al más puro estilo de Wolverine. Pero ahí lo tienen, de Duncan McCloud, ahora a mis manos. Sí, ahí está la katana de Duncan McCloud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Vieron la serie Onel Pastel? Platíquenme, por favor, sus impresiones acerca de esta arma y díganme qué es lo que opinan. Si quieren más unboxings, quieren ver más espadas, cascos, figuras de colección, tenemos un chorro de unboxings aquí mismo en la lata. La lista de reproducción está disponible para que todos ustedes puedan buscar su producto favorito. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido, suscríbanse, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye.